¿Yo qué quieres que te diga, bro? Yo estoy súper perdido, la verdad De repente me entro aquí Tengo el MD petao Y mira que no me sigue mucha gente de España Que por cierto, sígueme en Instagram Pues que si no, voy a llegar A un punto de que te voy a tener que partir la cabeza Y tampoco quiero Bueno, me entro en Instagram Y tengo un montón de mensajes diciendo Corre Nuevo tema de Moja de Viv Digo, vale, espera, ¿qué pasa? Corre, a ver Tengo más cosas que hacer Me entro en otro, Moja de Viv, nuevo tema Vale, brother, que ya me he enterado Estoy suscrito a Moja de Viv Si es otro cantante que no estoy suscrito, vale Aunque aún así agradezco que me lo digáis Otro Te invito a nuevo de Moja ¿Qué haces que no has reaccionado a Moja de Viv? Y el que ya me ha hecho Ha sido Corre Moja de Viv, Fit, Thrill Camer Viv a Black Murphy Digo, bueno Me he abierto un poco el culo La verdad Me he sacado un poco de mierda Me la he comido Porque me encanta comer la mierda La mía Te pases de lista Y... ¿Qué estoy diciendo? Bueno, vamos a retirar esto Yo no estoy diciendo nada No sé por qué le están tirando No sé Estoy súper perdido Voy a ver qué le dicen Supongo que es una respuesta Tupac O algo así De Black Murphy Que no lo he escuchado O sea, no lo he escuchado O sea, me he entrado al tema Pero no 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 he visto si tiraba a alguien O no lo he escuchado entero tampoco Así que nada Coño Vamos a arcenar esto Y a ver qué tal Tira... O sea, no lo he escuchado Bin Laden Claro, como diciendo Qué malote eres Qué malote eres No eres Bin Laden Por tener ocho intentos de homicidio No sé qué Como corriéndose Solo los niños que son pequeños Pueden creer tu peli Si sigues tirando Pero eso no me vas a tirar con este flow Tira Estás un poco fumado, ¿no? Estás un poco fumadito, ¿no? ¿O qué? Ando mando los 20 No, no Me voy a poner serio Pero eso no me va a tirar con este flow De hijo de la gran puta Solo los niños que son pequeños Pueden creer tu peli Si sigues tirando Mándo los 22 A romper tu kelly Los 22 rebeldes O algo así, ¿no? De decir el came 22 rebeldes 22 rebeldes Eso era, coño En gran defautos Quieres ser un blog Pero no te aceptan Pobre Lloran en su cuarto No eres Black Marfil Tú eres Black Reptil Ahora te llamamos lagarto Como Nacho Vidal Con Apolonia el culo Yo te lo parto Te retiro del drill Te retiro del rap Ahora tú me bailas zumba A tu novia cabrón Me fue yo en un hotel Vaya culo como retumba Cero compasión Cago en tus muertos Si me cago en su puta tumba Tu abuela escuchando bandido Remix seguro va de rumba Enemigos del mozo Los billos grabo Y me piden perdón Ya van tres que hemos encontrado El gran duyo Le dio en el mentón Black Reptil Te voy a grabar Toma un poquito de promoción Eres satánico cabrón Te voy a enseñar la oración Voy con Dios Tú eres satán Maldito bastardo Eres shaitán Te pillamos y sacrifico En una montaña Como hizo Abraham Tú no puedes pisar Barcelona O te arraso como un huracán Tú no puedes pisar Ni tu barrio Tú temblaste como si Tú te sufran ¿Por qué no le ves? Pero está mal Se ha portado Black Mark O sea Yo soy Yo tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tienes a toda la gente Que corriste en tu barrio Te tuvo que defender Una amiga Que sí que tuvo barrio Te pones cuatro tatuajes Y piensas Que eres el masicario Habla de machete Y de pistola Todos imaginarios Ya me he enterado Que ahora tú eres La perra de la nueve En los conciertos No te dan dinero Solo te dan nieve Dice que la perra de la nueve En los conciertos no te dan dinero Ya me he enterado cara, tú eres la perra de la nueve En los conciertos no te dan dinero, solo te dan nieve Dice que sale la noticia Dice que sale la tele Nosotros hemos salido, nos mentimos Eso a ti te duele Tu querida novela Andrea se la ha follado Tu equipo contrario Mentimos eso a ti te duele Tu querida novela Andrea se la ha follado Novia y todo y con nombres Va esto Equipo contrario Follaba con tu enemigo y tu comprándole vestuario Te nota que tiene problema mental También problema bancario Youtube tu eres un driller y en la calle tu eres comisario Jaja No me mata Es que ahora va a entrar moja Esto no ha acabado Pussy He hecho un unicidio de que joder perra De que ¿Ah? Marfil Mi arma Mi arma No es falsa Si me cago en tu madre que pasa Mi arma No es falsa Si me cago en tu madre que pasa Si me cago en tu madre que pasa Te llamas Yo soy black malfil Pero en verdad eres black menaza Yo sabía que eras mi clon Porque eres una copia falsa Me da igual si vistes mal Si piensas mi serie se te descalza Este tonto hablando tanto Y te lo juro que acaban llantos No quieras que me cago en tu muerto Entonces porque hablas de santos Yo se que tu nos escuchas por todos los lados Por todos los cantos Tu novia la pastillera te dejo por feo y por espanto Eres un gangse de pacotilla Dos balazos pa' tu rodilla Yo si Por feo y por espanto Eres un gangse de pacotilla Dos balazos pa' tu rodilla Yo si soy real negrata Y entiendo que eso te quilla Se cree Kimbo pero si le pillo Corre como David Villa Me follo a tu puta y a toda tu pandilla Tu envidia No es sana se me doblaste por la fama Quiere coro con los negrata pero no existe ninguna forma Machetazo en la cabeza y hasta la gorra se te deforma Si no te parto el cuello pues Maru te manda pa'l coma El negro saca bandana y se piensa que él es un blue Si te caigo para Pamplona como pitufo te dejo blue Te pegaron hasta tu barrio, no hay respeto ni de tu hood Tu hablas de la piñata y con tu caco jugamos al fút Yo si soy tu padre Cuando me ves tú cambias de ruta Tu madre se asusta Cuando le digo negrita chupa Tu madre se asusta hijo de puta Si quieres meter con la 22 Y nos veremos por Barcelona Solo atrévete Solo atrévete Como tu cabeza nego Como agarre tu cabeza nego Tu madre se asusta Tu madre se asusten Tu madre se asusta Te asusta Y nos veremos por abajo Tu madre se asusta Diablo Loco Cabrón Cabuzón, cabrón Bueno, gente Joder, no tenía ni puta idea de esto, tío Tienes la piedra que esconde en la mano, ratón 22 Hijo de putas, eh Joder, tío, no tenía ni puta idea de esto Tengo que escuchar la de Black Marfil A ver qué pasa, tío Pero es que, si no estoy súper perdido O sea, súper perdido no He entendido todas las barras y todo Porque además de Cyril Cameron y Moja de Vil Una de las cosas buenas que tienen es que modulan bien, tío Eh, ¿sabes? Se le entiende a la perfección El 90 de... 97% de las cosas, ¿sabes? Eso está guapo Y... Y... ¿Sabes? Pero el caso es que no entiendo por qué le tiran Supongo que Black Marfil le habrá dicho algo Claro, se habrá calentado ahí un poco el chaval Que, coño, Black Marfil la verdad es que se calenta mucho Es un... Es un loco, la verdad Que oye, que me cae muy bien Black Marfil El recenso le ha dado un par de temas suyos Y está aquí el cabrón le mete Pero, coño, se le habrá ido la olla Así... Así son las cosas Gente, espero que os haya gustado Gracias por ver la recenso Eh... La extensión 10, obviamente Eh... Nada Mi nombre es Sadu Nos vemos en la próxima Peace